A 30 kilómetros del municipio de Palacahuina, departamento de Madrid, se encuentra la comunidad Río Arriba, donde está ubicada la Posa de los Mitos, el Hornito y la Cascada, balnearios de la zona los que están interconectados por el cerro El Soá, el cual brinda una vista panorámica envidiable. Bien, la Posa del Hornito es caracterizada por una de las pozas más profundas que hay, el cual en su historia se dice, se maneja que hay una cueva dentro que conecta con el cerro El Soá. Algunos compañeros nos han dicho que hay un determinado nivel, que el agua es demasiado helada y ellos no han podido llegar al fondo. Desde ya, este municipio abre sus puertas a los turistas nacionales y extranjeros, donde te sentirás bien y en un ambiente acogedor y en familia. Bueno, invitamos a todo el pueblo de Nicaragua a que salga también a los municipios de Nicaragua, a las comunidades, porque hay belleza, hay belleza bonita que todavía se pueden recalcar, se pueden ver a través de las imágenes, a través de las fotografías y sacar adelante el municipio. Invitamos a todo el pueblo de Palacahuina y a sus alrededores a que sean protagonistas de esta Semana Santa, de visitar y tener esa convivencia en familia. El Instituto Nicaragüense de Turismo de Inturmadriz y la Alcaldía Municipal de Palacahuina pronostican superar las expectativas comparativamente a las vacaciones del recién pasado año. Los habitantes de esta comunidad la mantienen limpia e incentivan a las familias y turistas que reciclen la basura y la depositen en su lugar, siendo uno de los centros turísticos más visitados. Nosotros hacemos limpieza, nos venimos desde la parte, porque aquí como ya tenemos en las comunidades, por medio del INITER ya tenemos las comunidades hasta donde llegan, pues, sus sitios hasta donde ellas llegan, entonces nosotros las agarramos, ya es la posa que le dicen el hornito, nos venimos por las orillas del río limpiando, levantando bolsas, toda cosa, pues, que queda dentro del agua y afuera por las orillas, unos por un lado del río, otros por el otro lado, y vamos hasta un puente colgante que le dicen al paso de la plazuela. Con imágenes de Eduardo Caracas en Palacahuina, Madrid, Daniel Obando, Lo que se vive.